¡Felicidades Santa Cruz! ¡Tierra de gente valiente! Amanece en Santa Cruz El sol brilla con esplendor Las aves con su cantar Las flores con su color Los estudiantes brincando están Apechugan los enamorados Y en la feria exposición Mi peladinga esperando están ¡Arriba mi Santa Cruz! ¡Arriba mi gente de campa! Amanece en Santa Cruz El sol brilla con esplendor Las aves con su cantar Las flores con su color Los estudiantes brincando están Apechugan los enamorados Y en la feria exposición Mi peladinga esperando está ¡Llegó, llegó, llegó! A Santa Cruz la primavera La fiesta grande va a comenzar El veinticuatro hay que celebrar Llegó, 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 llegó A Santa Cruz la primavera La fiesta grande va a comenzar Y el veinticuatro hay que celebrar Llegó, 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 llegó A Santa Cruz la primavera La fiesta grande va a comenzar Y el 24 hay que celebrar Llegó, llegó, llegó a Santa Cruz la primavera La fiesta grande va a comenzar Y el 24 hay que celebrar El 24 hay que celebrar El 24 hay que celebrar El 24 hay que celebrar